Son las 25 jornadas del Quién es Quién, el lunes y martes de la semana que viene. Y el Quién es Quién siempre es un encuentro, es un lugar para reencontrarnos entre los docentes, estudiantes y los graduados. Este año tiene un carácter especial porque los volvemos a encontrar después de dos años. O sea, el año pasado fue virtual, nada más. Y es un lugar donde cada uno muestra las actividades que se están haciendo. Hay paneles con los trabajos de investigación del departamento. Están los trabajos que hacen los estudiantes, hay otros con trabajos de extensión. Un panel de tesistas y de graduados que vuelven para contar su experiencia y para poder decirnos qué es lo que les dio la universidad. Y retroalimentar qué es lo que no encontraron en su formación para que podamos también modificar nuestras prácticas. ¿Dónde se va a realizar la actividad? Se realiza el lunes y martes próximo en el Teatrino, en el centro de la ciudad. ¿Y cómo es la participación de los estudiantes? ¿Se entusiasman en presentar sus proyectos, sus trabajos? Los que ya están cursando las materias que tienen, trabajos de producción y todo, por supuesto que es un lugar muy interesante para poder mostrar al resto lo que están haciendo. En general, en la carrera de comunicación tenemos otra instancia, que es una competencia a nivel nacional, que es el SPOCON. Así que es como una instancia intermedia a esa otra actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!